Y... Comelo guapo. Antes he visto tu vídeo. Aunque parezca mentira yo veo estos vídeos, no soy como tú. ¡Joder! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Joder! ¡Qué introducción, coño! ¡Ups! ¡Un momento! ¡Estaba hablando por teléfono! ¡Esperad! ¡A ver! ¡Que me va a grabarlo, tío! ¡Suscríbete! ¡A ver, que lo voy a grabar! Puntento a él Hola Hola, ¿qué tal estás? Es la meca de la irreverencia Vale, adiós, amigo Trae, tira, que salto ¿Has preparado? Si se que me ha suicidado, tú te vas a quedar ahí Que no, que no, que quiero saltar Vale, tira al suelo Que pego un brinco Joder, no me da tiempo Vaya, ¿qué haces? No me voy a caer ¿Vamos a poner la mascota? ¿Qué mascota? ¿Mascota? El alien quiere salir Quiere decir hola Me cago en 10 Hostia, mirá cuántas people hay adelante, ¿eh? Está parado, está parado, está parado Mira, la ha traspasado Confirmo Me cago en tus muertos ¿Qué coño hace esto, tío? Joder, un colazo, tío Vamos, anda Vaya Vaya Parece rápido, ¿eh? Venga Joder, macho ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Quita! ¡Clar ti! ¡Clar ti! Lo vamos a fallar, ¿eh? Pero no está mal Pero no está mal Chuta tú, ¿eh? Que no, no, chuta lo Que si el tiro yo lo meto Toma, vale Eh, eh Oh Sí, qué gracioso hay Sí Sí Vamos Vamos No, ya no lo he complicado yo esto, ¿eh? Uff 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 No, ya, hombre Con arriba Uff 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 El Adolfi ¡Uff El Adolfiño! Uff 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 Mamma mía, maldita Puta Joder, 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 joder ¡Era Woody! Joder Salto que se viene aquí de revancha, eh Revancha no, remontada Joder Puedo pasarme de atrás Vaya Hasta el coquillo mete eso, Julio No va a llegar ¡Esto sí! ¡Vamos! ¡Vamos! 2 contra 4, espérate Mamma mía ¿Por qué la deja pasar? Se ha quedado para delante el chico Se escucha la gracia Es normal Vale ¡Vamos! Mira, a ver Lo vuelve ¡Arriba! ¡Sí llego! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Que me caí mal ¿Qué? ¿Nerly? Sí Ah, ya, a mí no pasa nada ¿Me he caído mal? Sí Porque no juegas la formita ¿Cómo que no? Ah ¿Vamos? Mira, medio Es que me da penita Me da el H, güey Me da el H три Ya atrás Ya atrás Soy belikita ¿No? ¿Es Por que la saco? Cinco que rico no sí 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 y arriba a mí qué rico estos nudos desde hace un minuto para atrás danny cuando lo veas dentro de unos días soy yo es la meca de la irreverencia a ver parece que en el directo hubiesen estado más nerviosos joder tronco y son machas nicolanda creo así pero no otra vez o sea le doy a para que se hace con un jugador y tú la centras marca ya marca ya por favor y no se pone y todo es lamentable a si 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 pues si por favor sal Vale, vale. Gracias, Hummel. Estoy, diría, concentrado. Me ha tragado abajo, ya. La cojo para que sepan que es perdón. Aquí no perdonamos. ¿Pide perdón? ¿Cómo es así? Ah, pues no. Creo que no es. ¡Altario! Tira para arriba, a la banda. No. Sí. Sí. No obstante, ¿ves? Toma. ¿Vais? ¿Tú? Sí, 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 sí. Me como en la red. No. 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 Gracias.